La luz es parte de su final, tiembla el recuerdo de tu piel Siembro tu imagen en mi ser, guardo mi instante en soledad Me aferro al trono de tu voz, al inventar ansias de ti Vuelvo en mis venas la ilusión de las cariñas que viví Dormido amor, memoria triste entre mis manos Suavemente con el cuerpo yo te pienso junto a mí Dormido amor, memoria triste entre mis manos Con el cuerpo yo te pienso junto a mí Apago sombras de calor Marchito hiedras de metal Destrozo fresco sin temor Rompo un vacío de cristal Dormido amor, memoria triste entre mis manos Suavemente con el cuerpo yo te pienso junto a mí Dormido amor, memoria triste entre mis manos Con el cuerpo yo te pienso junto a mí Dormido amor, memoria triste entre mis manos Dormido amor, memoria triste entre mis manos Gracias por ver el video.